Yo siempre le transmito al pueblo de México, a la gente, optimismo. Yo estoy seguro, absolutamente seguro, que vamos a salir adelante. Lo mencioné desde el principio, dije que era una crisis transitoria, crisis transitoria. Vamos a salir de la pandemia bien librados y también vamos a enfrentar la crisis económica. Vamos a seguir enfrentando la crisis de bienestar social. Todo esto no es solo buenos deseos, buenas intenciones, mucho menos retórica, demagogia. ¿En qué paso mi optimismo? Primero, lo que está pasando, cómo se están llevando a cabo las acciones para enfrentar la pandemia. México es de los países en donde ha habido un mejor tratamiento. De la pandemia, un mejor combate a la pandemia. Entonces, vamos bien, es lo que puedo decir. Lo segundo es la recuperación económica. Hoy quiero decirles que el Inegi va a conocer el porcentaje de caída de la economía de México en el trimestre. Hay otro dato que también lo considero bueno. Les hablaba de la recaudación. Estamos arriba en recaudación, en términos reales. Entonces, no es cantar victoria porque viene lo más difícil. Pero tenemos una estrategia. Ya decidimos no recurrir a la deuda. Decidimos no aumentar impuestos. Decidimos no aumentar el precio de las gasolinas. Y decidimos fortalecer la política de austeridad republicana. apretarnos más el cinturón en el gobierno. Ser mucho más estrictos en el combate a la corrupción. Cero corrupción. Cero impunidad. Y decidimos apoyar más a la población.